Hola mi gente hermosa, como ya saben yo soy Cris Reales El día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes Y en esta ocasión les traigo un look apropiado para el día del amor y la amistad Sé que ya viene Y quería hacer algo en tonos rosa Les pregunté en mis redes sociales Que por cierto si no me seguís deberías Porque ahí siempre les estoy haciendo preguntas Y les estoy dando tips y demás Aquí te las voy a dejar Mi Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter Y les pregunté si querían ver un look más apropiado para el día Que se hace romántico y otras cosas O algo para la noche, ¿verdad? Y recibí muchas solicitudes de un look de día Así que totalmente lo entiendo Yo sé que ese día uno sale con sus amigas Y sale con el novio Entonces tienes que alargar tu día Y quieres utilizar algo que funcione para el día y la noche En eso pensé yo Así que por eso pensé en este look Siento que está lo suficientemente natural Como para que lo pulas para el día Pero tampoco tan natural Que no lo puedas utilizar de noche Y definitivamente este labial lo cambias por uno más oscuro Y te va a funcionar Espero que encontres este tutorial útil Que te guste No olvides por favor, por favor, por favor Convertir este video en tus redes sociales Me ayudas a un mundo Mil gracias por estar aquí Sé que hay mucha gente nueva suscrita Bienvenida Y nada, si quieres ver cómo lograr este look básicamente Continúo viendo el tutorial ¿Por qué hago eso? Al tutorial Lo que hice hasta ahora fue exfoliar mi piel Hidratar, la verdad El exfoliante que utilicé es este de Queen Helen Creo que se llama Refreshing Mint Julep Natural Facial Scrub Básicamente es una mascarilla Que te la pasas y con ella exfolias tu piel Cuando uno viene saliendo de climas fríos O donde sea hay climas fríos Yo siento que reseca tu piel Y deja una capa dura O sea, después de que la temperatura baja Dios mío La piel se me pone a mí dura Y es una capa como seca De piel muerta No sé, no me gusta Por eso que exfoliar mi piel La vuelve a la vida Y voy a utilizar el hidratante Este de Clinique El Dramatica de Different Moisturizing Gel Me han visto hablar mil veces sobre él Y si me seguís en Snapchat Sabéis que allá También se los mencioné Cheguen mi Snapchat Cada vez que me maquillo Les muestro por allí Cómo lo hago, ¿verdad? Y siempre estoy como mostrando tips Sobre cómo aplico esto, aquello Les hago mis reseñas de todo Snapchat se ha convertido en una muy buena herramienta Para comunicarme con ustedes Así que se los voy a dejar por acá Para que lo chequen Y he recibido petición de utilizar productos Un poco más económicos Para mi base líquida Como mis ojos Va a ser algo medio natural Voy a utilizar esta de L'Oreal Es la True Match Lumi En el color W6 No tengo una más oscura que esta Y creo que está un poquitín clara Así que si ocupo oscurecerla Voy a utilizar esta de Giorgio Armani Pero si tuviera mi color No necesitaría la de Giorgio Mi color usualmente es W7 Pero no... Se me acabó Voy a utilizar para aplicar mi base La esponja de Real Techniques Que es lo más cercano que hubiera encontrado A la Beauty Blender Recuerden siempre humedecer su esponja He recibido quejas de personas Que no les funcionan estas esponjas Y es porque no las humedece Probé una base líquida Que a mi piel no le gustó Tuve un brote de espinillas Medio obsceno Tienes pales de no grabar un video En el que les hablo Tienes pales Pregunta ¿Les gustan los tutoriales más cortos O más largos? ¿Cuánto tiempo es el que ustedes consideran Deber dar un tutorial? Cuando los he hecho cortos Hay gente que me dice que están muy cortos Por ejemplo de 6-7 minutos Pero también he recibido quejas Cuando duran mucho Entonces quisiera complacerlas Con la duración del tutorial Bueno, con todo en realidad Si por mi fuera les serviría mi video En su cama Voy a pasar a mis sombras Y voy a utilizar este de Milani El Eyeshadow Primer Este primer de Milani me gusta bastante Siento que se parece mucho Al Primer Potion de Urban Decay Bien, como quiero que todo sea bien Económico Voy a utilizar esta paleta De Coastal Scents Hace mucho tiempo hablé de ella Me gustó mucho en su tiempo Es la 252 Ultimate Eyeshadow Palette Una paleta que viene con 252 colores Voy a tomar una brochita para difuminar Y ese Ese Rosita Que está allí Y voy a colocarlo en mi arco Luego de este platito Que está aquí de mi paleta Voy a tomar este color Que está acá Y también una brocha para difuminar Voy a colocarlo En la esquina de mi párpado móvil Voy a difuminar Todo muy bien Nuevamente Con mi brocha de difuminar Con la primera Y con este rosita de aquí Voy a colocarlo en todo mi paleta Con mi brocha de difuminar Simplemente voy a ir difuminando Esa unión entre ambos colores Ahora que hice mis sombras Puedo aplicar mi corrector Voy a utilizar el de LA Girl El Pro Conceal HD High Definition Concealer El de LA Girl Bien, voy a darle un poquito De definición a mi rostro Voy a utilizar esta paleta de ELF Es la Cream Contour Palette He estado utilizándola Y les hablé de ella En mi Snapchat Voy a utilizarla con esta Que es la ELF Blending Brush Es la manera en la que he estado utilizándola Chequen en la cajita de info Ahí les voy a dejar mi video completo Sobre mi rutina de rostro Corrector Rubor, iluminador Contorno en crema Etcétera, etcétera, etcétera Ya hice Ya apliqué polvo Sellé todo en su lugar Y hice un poquito de contorno No tenés que hacer contorno A San Valentín Puedes andar bien romántica Solo con un poquito de bronceador Etcétera, verdad Este, de hecho Yo ahorita voy a aplicar bronceador Sobre mi contorno Volviendo a ojos Voy a delinearlos Voy a utilizar un delineador en gel Y voy a hacer un delineador de colita Porque siento que se ve romántico Y hace que todo se vea coqueto Ni sensual Así que me parece apropiado Ya delineé mis ojos Y ya me puse pestañas Mis pestañas son cortas Entonces en mi mente No son tan dramáticas Pero sí me puse Porque las amo Y de hecho ¿Me las pondría? A menos que no le gusten Me las pondría de todas maneras Voy a alinear mis ojos Con un delineador color piel Porque esto no solamente Me ayudará a abrir mis ojos Sino que a darle a este look Una apariencia más como de muñeca Y si algún día del año El que quieres parecer muñeca Definitivamente es San Valentín O Halloween ¿Con un cuchillo? Vamos nuevamente con este color Que es el que había aplicado En mis ojos El más oscuro Y lo voy a mezclar de repente Con este lila Que está acá Para crear un rosadito Que vaya abajo Mis pestañas inferiores Y también voy a poner Máscara de pestañas En mis pestañas inferiores Y bronceador Muy importante Estoy utilizando El Bake Bronzer de Milani Tengo meses Utilizándolo Y esta cosa Oiganme Lo utilizo a diario Y esta cosa Es buenísimo Es de las mejores compras Si estás haciendo Un maquillaje Súper rápido ¿Verdad? Que sea natural Para el día No tenés siquiera Que utilizar base líquida Puedes simplemente Encargarte de tus imperfecciones Con un poco de corrector Y poner tu base En polvo Y bronceador Y rubor Y listo De rubor Voy a utilizar Mis favoritos Hasta ahora Este es el de Milani Es el Powder Blush En Romantic Rose Siento que este rubor Queda bien Todo el tiempo Así que lo vamos a utilizar Yo no soy amante De colocar Obrón en las manzanitas Porque siento que Si tu rostro es muy redondo Lo enfatiza Pero si quieres verte Como romántica Y Ni siquiera sé Que significa eso Pero así como Ponete Háseme caso Si tu pómulo Está muy caído Evita aplicarlo En las manzanitas Al sonreír Porque Sonreís Y una vez que Dejas de sonreír Cae Entonces Si sentís que esta parte Está muy caída No lo hagas ¿Verdad? Sino que aplicate tu rubor Estando como cerecita Pero si tenés Menos de 22 años Ni siquiera tenés Que preocuparte Por esas cosas A ver Yo estoy aquí Como Tratando de levantarme Los povos Iluminador Dios mío Creí que no tenía Ninguno económico Pero Si tengo Este es de Milani Es el Tantastic Face And Body Baked Bronzer Otro baked bronzer Pero este es Es un iluminador No es un baked bronzer Es enorme El empaque No es nada práctico Pero como También es para el cuerpo Entonces te lo aplicas No importa El producto aquí adentro Es maravilloso Así que voy a tomarlo No tenés que aplicarte Iluminador Para el día Especialmente Siento que debería ser Un tantito más Natural ¿Para quién quiere engañar? Yo voy a ir yo todo el día Pero vos Hacelo como te guste ¿Verdad? Como te sientas cómoda Te amo Milani Milani es una marca Que realmente amo Ya No voy a aplicar más No me voy a emocionar Para el labio Mi primera opción Saben que tienen que ser un nude Así que voy a empezar Con mi delineador De toda la vida Es el de Italia En el color Cinnamon Toast Y ya lo coloqué Sobre todo mis labios Estaba grabando Cuando lo hice Lo siento Pero sí Solo el delineador Por todos los labios Y ahora voy a utilizar Este labial De Wet n Wild En el color Buried All Si ven esa etiqueta ahí Yo se la pongo Porque No traía el nombre abajo Solo el código Y el texto Ahora como una opción Más dramática De repente Puedo utilizar Este mismo maquillaje Con un labial más oscuro Y definitivamente Utilizarlo para la noche Así que Yo voy a utilizar Un labial de Colourpop Que son económicos Así que Continúo utilizando Por los que son económicos Yo voy a utilizar Un labial de Colourpop Que amo Verdad Porque Colourpop es económico Entonces voy a empezar Delineando mis labios Con el delineador También de Colourpop El color se llama I Heart This Y Bueno mi gente hermosa Esto fue todo Por este video Espero que te haya gustado Espero que lo hayas encontrado útil Por favor Déjame en la sección De comentarios Que opción De labial Te gustó más Verdad O si tienes alguna opción Similar De otra marca De otro Déjalo en la sección De comentarios Para que así Podamos ver Que otras opciones De labial Podríamos utilizar Y nada No olvides darle Manita arriba Compartirlo a tus amigas Nos vemos en el próximo video Te mando un abrazo enorme Y Sí Bye Chau 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 Chau